Amor Amor Quédate conmigo No quiero quedar solito Si tú te vas y me dejas Cariñito pasaré las horas tristes Amor Quédate conmigo No quiero quedar solito Si tú te vas y me dejas Cariñito pasaré las horas tristes Comprende que yo te quiero Oye lindo cariñito Y si tú no me acompañas Puede matarme el capricho Que de ti pueden robar mi amor Besos y caricias Comprende que yo te quiero Oye lindo cariñito Y si tú no me acompañas Puede matarme el capricho Que de ti pueden robar mi amor Besos y caricias Porque yo te voy a quedar Oye lindo cariñito Cariñito no te vayas Por un bien te lo suplico Sabes que si quedo solo Por ti mi vida me angustio y me martirizo Cariñito no te vayas Por un bien te lo suplico Sabes que si quedo solo Por ti mi vida me angustio y me martirizo Me mata una noble pena y el corazón me palpita Pensando que tu me dejas con algo que no resisto Un dolor dentro mi alma y un pensamiento muy triste Me mata una noble pena y el corazón me palpita Pensando que tu me dejas con algo que no resisto Un dolor dentro mi alma y un pensamiento muy triste